La Angélica A mí la de chocolate me tiene perdida, pero hay que tener mucho cuidado con ellas porque son súper ricas. Es un videoclub corriente, tiene desde orígenes cine mudo, tiene cine clásico, muchísimo cine clásico que a veces es difícil de encontrar en otros videoclubs. Tenemos cine español muchísimo, oriental, grandes directores, americano independiente, creo que tenemos como 4.000 películas que se pueden alquilar. Y bueno, buena música, de vez en cuando también hacemos presentaciones de cortometrajes. Viene la gente que le apetece tomarse una copa tranquilamente o la gente que le gusta buen cine, que le cuesta, lo que te decía, encontrar películas que quieres ver y que te cuesta mucho encontrarlas, que solo las puedes bajar por internet y a veces ni eso. Es un lugar donde no se fuma, además los camareros somos bastante estrictos con eso. Pues sí, la verdad es que os invito a que vengáis a conocernos porque somos gente súper simpática, muy amable, que a veces también intentamos asesorar sobre películas, hacemos cócteles y copas muy bien preparadas, tratamos muy bien a los clientes y la gente está muy a gusto. Y eso dicen.